voy a abrir un canal propio y aquí en tiktok haciendo batallitas por ahora si voy a ir a los ades en la noche bienvenidos bienvenidos hey pura vida jocelyn feliz año nuevo igualmente bendiciones hace poco vi una noticia de que supuestamente en cuesta rica estaban en un mundo me parece un poco un poco falso eso se enteró no es fácil yo se que no pero le vamos a dar el control hey dj muchisimas gracias muchisimas gracias dj a vallar de infieles con fuego gracias 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 miembro 17 felicidades gracias por el confeti ese para el gol camarón esta wey gracias o kelly hey christian gracias pero no me han dicho en serio cuáles son sus planes para año nuevo que van a hacer que van a comer porque se nos viene se nos viene el año nuevo bienvenida sol feliz año arcángel feliz año igualmente te vas a echar las heladas tal vez tal vez si si los cheros o cheras dicen vamos a salir vamos a salir pero si no no ay bella humilde tico gracias Anthony chete tico feliz año feliz año gracias al bicho igualmente no nevando no solo porque las bajas temperaturas amanece escarchado en lugares ah escarchado es diferente gracias Yesenia feliz año nuevo igualmente como los volcanes y el cerro ok ok mi papá está en el salvador digo no uno está en estados unidos y el otro está en costa rica pero cuando regrese de costa rica el 23 de enero si va a venir para acá uno de los dos joshimae se viene el 2024 y no como quiero porque no porque no manu que paso que como la glares me dio pollito con pan muy bueno los huesos se los estoy tirando aquí a los chuchos mil bendiciones gracias Jocelyn porque no te vas para la USA papá después de sacar los papeles salvadoreños hay posibilidad de sacar los papeles estadounidenses pero no menos la visa y ahí ya se podría ver más que se puede hacer por allá pero por ahora no la glares es buena onda va bastante la glares buena onda bastante bastante buena onda de hecho ella fue la que me dijo anda conectas ya fue la que me dijo anda te conectas estoy creando el canal grabando y así por mi cuenta entonces se podría decir que por lo menos estoy josh are you going up to yourself what do you mean perdón por lo menos no no me mantengo haciendo nada todo el día pollito con pan hey happy new year amys happy new year no hay lugar no hay lugar no hay lugar what's happening what's happening what's happening so good you're frozen you're frozen you're frozen I'm not here I don't No necesitas nada de cama No, no realmente No, no he regresado el 4K No, no he regresado el 4K El rey del chambre Me llega tu nombre, por lo menos sos directo Solo un par, solo un par Este huesote se lo voy a dar a los chuchos Esta frisado, me escucho Alo, alo, alo 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3 Yes, I can I can speak English Hoy esta fresco Pero en el día ha estado bastante caliente Feliz año para ti, guapo Que tengas un lindo día Igual para ti, Yandri Feliz año de nuevo No, Yanni Como aprendí inglés Mi mamá me enseñó primordialmente También en la escuela, en el colegio Como es muy sabroso, ya se me entro Bueno, pues provecho si te vas a comer algo Y por qué me debería disculpar No me puedo disculpar por mis tatuajes Por ejemplo Y el 4K, ahí está Siento raro como de I am originally from Costa Rica Siento raro como de But I think you're smart, so keep going Thank you, Dureska Thank you, Dureska Y ella fue la que me grabó Haciendo el ridículo ahí Con la cosa esa Tengo tres amigas aquí en Canadá Son de Costa Rica Son buena onda Hey, guanakita Me llega Gracias, René ¿Y ahorita qué haces para sobrevivir? Batallitas Trabajo en lo de la casa Y pues nada Cosas así Aplicar para trabajo Por dicha Ahorre plata Entonces con eso he estado sobreviviendo Feliz año también a ti, Luchi Feliz año What's your opinion in El Salvador? My opinion is a beautiful country With beautiful people The government has made some drastic changes That were necessary For it to be safer And for people to invest in El Salvador So right now it's a little bit Tight About the laws But otherwise It's a beautiful country And I do think that it's gonna grow Really fast Because I've seen the investments being made So it's a growing economy Qué bueno que tienes buena relación con ellos Muy buena persona Sí, por completo Vas a llegar a la vela ¿Dónde hay vela, ching? Feliz año Nuevo Hola Hola, Diana Feliz año nuevo Dios te bendiga Que este año sea Muchas bendiciones para ti Gracias, Ismari Igualmente para ti Va a llegar a la La bella Ah, la bella No, no creo que llegue Sí, sí me gusta El Salvador Sí, sí me gusta Alexa, ¿cómo vos? Mira, ven Hablando de la reina de Roma ¿De quién? ¿Quién estaba hablando de mí? Este ching Preguntó que si iba a ir a la vela Pero que no entendí Era la Que si vas a venir vos La bella Más bien Ah, que si iba a ir a la vela Puta ¿Quién se muriera? No Que si ibas a venir vos Pero yo leí vela En vez de bella Ah No, hombre Yo aquí estoy en mi casa Y me he bañado Ah Sí, hasta aquí hueles Puro pacuso Sí No Ya me voy a ir a bañar Me voy a alistar Primero lo primero La comida Ah, eso sí es cierto ¿Qué estás cocinando? Ahorita en la ensalada Estoy haciendo carne, arroz Sí, ensalada Chorizos Eso Ah Ah, bueno Sí, porque los panes aburren Me pasaron los panes ¿A mí? No A mí A mí me pasaron los panes aquel día Ah Sí Vas a estar en el en vivo El 4K ahora No sé Supongo O sea Yo voy a ir a comer Y a estar por allá Con los bichos O sea En vivo Es en vivo Te amas a mujer Y pues ya no son novios Nunca fuimos novios Solo nos quitábamos las ganas Y así Es necesario decir eso La verdad Eh Hiciste panes rellenos No No, no quiere decir la verdad Porque le corre el ganado Ah, ¿cuál ganado? ¿Ganado tenés vos? ¿De dónde? Yo en Salvador Pregúntale si te ama Si son Ahí viene la puta Sí, yo lo amo Pero él no Es que él no Él le niega todo Le gusta negar todo Porque se le corren las viejas Ya no lo van a mantener Oh ¿A dónde? ¿A dónde? No, no me acabo Aprovecho Esa alegra está baila Ay De no hueco ¿Qué falta, Daniel? Debería Es de casarte con ella Para que te quedes En los papeles Por otro lado No, no me casaría Solo por papeles Sería un matrimonio Muy Muy extraño Ese cuchillo Me quedaría enterrado En la nuca Probablemente Así como está haciendo Esa lechuga Bueno, no Ese repollo Así quedaría yo Así, mero Te vas a hacer chapín ¿Por qué? Ay, no Qué poca Pues si eres ilegal En El Salvador No puedes trabajar Pero mentirosa Que callas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa Ya no Quizás era antes Pero ya no Ay, no Ay, de verga Ok Creo que ya estuvo Terminé Era antes la quita Ya estuvo Listo Sí, es bonita Pero mucho Joder De ella ya no lo quiere No, ya Ya no lo quiero Ah, está bueno Ah, está bueno Ah, está bueno No Si me pongo a hablar aquí Se le va a correr a la vieja Y él no quiere que se la corra Entonces Todo lo que diga Puede ser usado A vos Se te van a correr Los viejitos Que me parece ¿Cuál es viejito vos? Yo no tengo viejitos Hacemos El de El Santi Santini Mi pela Tienes re malo El sinto Buena Qué pobres Corre los viejitos Los viejitos No hay viejitos Se está trabando mucho Pues sí, Aló Pues sí, obvio Gracias Elías Mejor Si te escuchas Si te escuchas Si te escuchas Ah, ok Vaya chinita Es la verdad Es la verdad La voz Te va a la comida Y no aceptas como tu novio ¿Quién? ¿Mi novio quién? No sé ¿Vos qué? ¿Vos qué? Tranquilo, nene Menos mal que se le está trabando Porque si no ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿No qué? Dice Dice Carolina Hola, bella Y dice Aura, mi mamá Saludos, Roxana De Costa Rica Te esperamos en enero Ve, ahí está Yo qué, ¿qué? Ay, sí Este, miren No me quiere llevar Porque como Se le va a correr el ganado No hay que hacer mucho encándalo ¿Verdad? Porque se le corren Otras escoras Ni Ajá Por eso Ni siquiera me menciona El celular Ni nada Porque ajá Pero bueno Yo voy a ir Ahí en la maleta Me voy a ir Mi maleta escondidita Pa' que no ¿Cómo haces para atraerla loca? Lo preguntan No puedo contestar Mira a este, vos Mirale Algo bueno ¿Oíste? ¿Cuál es su live, hijo? Su live, madre Dice que la estoy negando Voy a Sí Es que Es que Santi no Es que Santi no Quiere ser conmigo Entonces No le voy a rogar Ya Pero bueno En fin Pues ya te bañaste Acabo de bañarme Lo quiere Dice Ay Sí Yo lo quiero Me voy a preguntar Estas cosas ¿Qué ganan ustedes Metidos? Oye Tito Compré cohetes Para tomar Ahorita Dios ¿Cómo estás? Bien, Ariel Pero cohetes Para qué quieren saber Digo, hijo ¿Cómo te vas a tirar cohetes? Me llega Hacemos una batallita, Ariel Hola, Vale Saludir Dísela Hazlo que te ves Como que no te has bañado Ah Pero eso es porque Como siempre parece Que tengo tierra Debajo el cuello Aquí ¿Estás enamorado? Sí Estoy enamorada La verdad ¿Cómo lo saben Ustedes? Vuela No, si es que Ustedes saben Todos Son bien Adivinos No, ya no voy a estar En el canal Vale Ya está Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy, Marta ¿Qué vas a hacer? Ah La limpias Si no Vas a ir a comprar A Key ¿A qué hora va a venir? A las seis A las seis Vale Hola, Mónica ¿Cómo está? Bienvenida ¿Cómo le va? ¿Qué van a hacer ahora? Ya van a hacer las seis A las siete Me voy a alistar A las siete Sí Yo digo que si A las siete Está bien Gracias, Vale Gracias Y voy a volver A hacer like Hasta como a las diez Antes de que no me ponga bola Porque Porque si me pongo bola Ahí va a haber De chongue Y entonces Me tendré Entonces Lo voy a hacer Antes de que me tomen Los Los tragos ¿Y qué vas a tomar? Esmirno Nada más Ya van y los bichos A comprar No sé Qué van a comprar La verdad Yo no voy a hacer nada Dice Pero vas a vivir Siempre en El Salvador O te vas para Costa Rica Voy a vivir Por Centro América Pero ahorita Estoy construyendo La casa en El Salvador Entonces por acá Me voy a quedar Quítate ¿Qué? Quítate Invítalo Dice No Ya lo invité Y a este le gusta Que la gente le ruegue Entonces yo no voy a andar rogando A nada Oye Vivís como al otro lado Del país Mujer ¿Y eso qué tiene que ver? Que ahorita Si salgo ahorita 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 No voy a llegar Te voy a mandar un soper Vaya A ver si es cierto Suerte Henry Como sabe Que no lo voy a hacer Por eso dice que sí Si de verdad lo hiciera Dijera que no Ay Dios No, mándalo Mándalo A ver si es cierto Yo me voy para allá A tomar Dale pues El arroz dice Ahí está